Música Hey que pasa chavales Bienvenidos al capitulo numero 2 de GTA 5 Estamos con Franklin Y vamos Con Lamar a Bueno que carro quieren Rojo o blanco Bueno vamos con el blanquillo Convertible creo Bueno vamos a tener que escapar Ah no Pues si escapar Sigue a Lamar vamos a ver que pasa Aca Perfecto es más accesible Uy no 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 que le pasa a este garro Que hundi Y un botón que no era bueno Y el freno de mano pero todo el freno L3 y R3 para activar que Esto De que era Soy un gran piloto no creen La mar va toda mierda escapando Uy no coño 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 Rápido Repóngase 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 No puedo escapar a Lamar Porque si no pierdo la puta Poquinición No 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 no. La mar ¿Dónde está Lamar? Lamar Volteó 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 Lamar Por favor No se me vaya a volar Lamar Allá Ay la policía La policía No No, ya lo alcancé, Lamar Te alcancé, cabrón Te alcancé, cabrón Ay, la policía, la policía, la policía, por favor, no Estoy inocente Pero qué coño, estoy manejando de la mierda Lamar volvió aquí a mano izquierda Vamos Se reunió para el freno de mano Este freno de mano, no Parece que tuvieran aceite No, se freno, vamos a ver Vamos L1 para controlar el vehículo en el aire Mira, pues no sabía eso Ay, sí, ven Cuando el vehículo salta, que tiene el L Mira, no sabía eso Tanto tiempo que jugué estoy nervoso Y no sabía que se controlaba el vehículo en el aire Cuando la 12, descontrolaba eso Bueno, en ese caso, podemos disfrutar Tanto tiempo para ajustar ¿Quién? ¿La cámara? Ay, mirada Ay, mirada, ¿dónde estoy? Me perdí Ay, en primera persona Mierda, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Por acá ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí, a la Ay, 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 marica Por aquí entraste Uy, huevón, huevón, huevón Ay, puta madre ¿Dónde estás? Por favor, no te me pierdas La mar No, parica Puta madre, huevón Me va a perder la mar ¿Dónde, dónde estás? Por favor, no te me pierdas La mar Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Todo en control No, por favor Estoy manejando Terriblemente Parece un puto novate Vamos, vamos Se me va a perder Nada, todo está bajo control Ok, llegamos No, derecho, derecho, derecho Está aquí uno junto a la mar Ay, ok Dios mío, increíble Uy, mire el carro conmigo ¿Cómo termino? Lleno de sangre Bueno Viene la segunda parte Escapar de la policía Bueno, let's go Escapar de la puta Fucking poli Bueno Para escapar de la policía Mi truco es Mi truco es Subirme a las montañas Aunque voy a ver Qué hago por aquí Así Subirme como a las montañas Perderme en las montañas Pero Vamos a ver si me le puedo volar De otra forma diferente Vamos a buscar callejones Freno de mano Uy, uy, ya Definitivamente no voy a aprender A usar el freno de mano Y freno de mano Ay, aquí hay un callejón Perfecto Eso es lo bueno para la policía A ellos les encanta Ay, la policía La tengo en el culo Vamos, vamos Tengo dos estrellas Necesito Una estrellita Que pierda Una estrellita Vamos 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 Por favor Ayúdenme Ay, ya Ya, ya Ya perdí la poli Bien Lleva el coche A La agencia De autos Bueno La perdí fácil A la poli Ya me sirvió Súbeme por allá Esas Por cierto Si se quita la agencia De autos Menos mal Me sirvió bastante Derechos y de derecha Mierda Que tal que yo En la vida real Conduviera así Encima de los muros Manejando como un borracho Unos aquí a mano Mierda Y aquí va a terminar La segunda misión De GTA V Bueno, señores Nos vemos Los dejo Aquí terminaba La segunda misión De GTA V Bueno, vamos a ver Qué pasa aquí ¿Por qué te haces mi piel Deja caer, no, neo-nazi Te estás todo el mismo Este racista me insultó ¿Qué pasa? ¿Qué te llamas? ¿Nos llamas? No, no No, no No llamas a nadie ¿Nos llamas? ¿Qué tal? Digo, N-Word Eso no es genial No lo digo De acuerdo Deberías mantenerlo Porque este hombre Este es un negocio internacional Un multicultural Eso no podría haber Dado mejor Pero, sinceramente Tal vez No es un racista Pero creo que no es suficiente para un vehículo como este. Espera un segundo. Este hombre aquí, ¿lo? Le damos un vehículo. Es un vehículo real. Creo que eres correcto, Lamar. Te obtienes un rechazo. Entiendo. El dinero es un problema. El dinero no es un problema. Este es el mejor vehículo. ¿Por qué es esto? 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 Mira, hermano. Tengo que ir. Hey, Simeon. Estoy fuera. Te lo llamo a ti, hermano. Esa es la mejor parte, hermano. Así que, Jimmy. ¿Estás seguro de que eres un hombre suficiente? ¡Tienes el ruido! Bueno, aquí terminada la segunda misión. Pero creo que tenemos que llevar el vehículo de Franklin a... A la casa de él, ¿no? Para guardar la partida y todo eso. Me imagino yo. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a llevar el carro y terminamos la misión. No esperes un minuto. No pruebes otras metodas. Provea el gastroban. No se quita. No sin ужасos. No sé si caras Parance. No se quita mir 2015. Lo masses y feliz. No se quita maravilloso. y esta la casa de Frank bueno que llegamos a la house del niga como asi? vuelve a tu coche? por que? para que mal juego? tu te metes el carro, ah ya tu te metes el carro escucha la musica oh ya si nena what? ah uuuh bueno llegamos a la house de franklin oh esta aqui, vivimos encima de los otros y no es rato shoo 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 sal de aqui ok baby te veo en la casa de la casa de franklin pero el despues consigue otra casa no recuerdo si es que la compra o que yo supongo no? una mansioncita en una lomilla bien ubicada ya aqui estamos vamos a la calle vamos a guardar partida en el telefono y bueno gente nos vemos en un nuevo capitulo de gta 5 chao no 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 no